Bienvenidos, el doctor Ernesto Lucena es el presidente del comité de gobernanza de la Conmebol, era uno de los miembros fundamentales en la preparación de todo el programa de deporte del presidente electo Iván Duque y es el decano de la escuela de derecho de la Universidad Sergio Arboleda, la universidad de la cual es egresado el nuevo presidente de la república, bienvenido doctor Lucena. Hola doctor Juan, muchas gracias por la invitación. ¿Orgullo sergista? Hombre sí, yo creo que hoy para la comunidad universitaria y para el país en general, tener a Iván Duque como presidente de la república demuestra una vez más que el sueño de nuestros fundadores se hizo realidad. ¿Cuál es el sello sergista? Veo en estos días, incluso por el propio presidente Duque, un video que habla de qué es ser sergista. Ser sergista básicamente es ser una persona integral, entender las humanidades como el complemento necesario para poder ser una buena persona. Es evidente que cualquier universidad que se crea, pues tiene que formar profesionales, pero a muchas se les olvida en el camino que también formamos personas. Y cuando el doctor Álvaro Gómez y el doctor Rodrigo Noguera Laborde comenzaron este proyecto de formación académica, siempre nos dijeron, esto no es una formación meramente de abogados, esto es una incubadora de humanistas. Y esa es la impronta que tiene hoy nuestro presidente electo, es un humanista ante todo, pero que tiene una formación para manejar el Estado invaluable. Usted trabajó intensamente en la campaña, en la formulación de la política de deporte del presidente Duque. ¿Hacia dónde apunta el deporte en los próximos cuatro años? Lo primero que hay que decir es que el deporte es un catalizador fundamental de la sociedad. En este momento de polarización y de odio hemos visto con el presidente electo y con el grupo de trabajo que el deporte es lo que puede unir a Colombia. Lo estamos viendo con el proceso de la selección Colombia, con lo que se viene en ciclismo, con lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos y todos estos Juegos Panamericanos, Suramericanos, etc. Entonces lo que se quiere trabajar es desde la preescolaridad hasta el nivel élite, es decir, los deportistas de alto rendimiento, un proceso que deje en los próximos 20 o 25 años una plataforma muy estable de ciudadanos integrales. Y cuando hablamos de ciudadanos integrales, el deporte ineludiblemente comporta un 50% de lo que es hoy un ser integral. Es un generador además de equidad social, de equilibrios, de dinámicas virtuosas en la sociedad. Es que lo primero que sucede es que cuando los niños, y aquí hablamos de dos ejes fundamentales, queremos que aprendan de verdad, necesitan dos factores. El primero es la nutrición y el segundo es el deporte. Si tenemos papás que educan a sus hijos en temas de nutrición y los llevan, los convocan a ser deportistas o a hacer el deporte, a practicar la educación física, estamos transformando la sociedad. Y allá se plantea mucho el eje estratégico del deporte en el gobierno de Iván Duque. Y por supuesto después lo que pasa con todos esos deportistas que tienen talento en el colegio y cuando llegan a la universidad pierden todo ese impulso. Entonces queremos es que los niños, los que salen del bachillerato y tienen talento deportivo, las universidades los apoyen. Sean estas como una especie de liga universitaria como sucede en los Estados Unidos, donde ser deportista cuenta y tienen becas grandiosas y son por supuesto intelectuales. Las universidades en Estados Unidos se disputan estudiante a estudiante cada uno de los deportistas virtuosos, los quieren tener en sus plantillas, les ofrecen lo que usted decía, las becas, las oportunidades de estudio para que además multipliquen el deporte en cada una de esas instituciones. Es que los deportistas son los ídolos que necesita el siglo XXI. Los deportistas son intelectualidad, son esfuerzo físico, son disciplina, son trabajo en equipo, son resilientes, son empáticos, se conocen a sí mismos. Cuando uno está frente a un deportista, usted cuando ha tenido la oportunidad de entrevistar a los deportistas, uno ve más allá de lo que puede ser un ser humano. Y cuando en la campaña se plantea el deporte de manera transversal, es ahí donde creemos que el país tiene grandes soluciones. Tienen en el deporte unas reglas de juego que son reglas de juego que la sociedad en conjunto debería observar. Un partido de fútbol es la puesta en marcha de normas que todos respetan, de juego limpio. Así es, y eso es lo que se busca, replicar el campo de fútbol en la sociedad. Hay unas reglas de juego, pero ante todo hay unos valores de equipo, que creo que es lo que se resalta en otras sociedades y lo que nos falta trabajar en la nuestra. Y es que cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. Cuando se entiende al compañero y cuál es la labor que tiene ese compañero en la cancha de fútbol con respecto a uno, pues se entiende que al final si se hace un gol, pues es un producto de todos, no es un producto de una sola persona. Y hacia allá se busca trabajar esos valores del compañerismo, sobre todo. Doctor Lucena, en el deporte en Colombia ha habido una larga aspiración, que es la evolución del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, con el deporte es hacia un ministerio del deporte. Hay países en la región que lo han tenido, el propio Pelé en el Brasil fue ministro del deporte y en muchos países hay ministros del deporte. ¿Ese es un destino que tenga el deporte en el gobierno de Iván Duque? Sí, el presidente electo Iván Duque ha dicho que quiere sacar adelante el proyecto del ministerio del deporte, creemos que así tiene que ser, el deporte tiene que ser definitivamente una de las áreas a enfocarse y hay que darle esa relevancia y esa jerarquización. No va a costar mayor cosa porque la plataforma está hecha en Coldeportes. No es una nueva burocracia. No es una nueva burocracia. Es darle más importancia dentro del gobierno a Coldeportes. Es prácticamente un cambio de nombre y de razón jurídica diferente, pero es ponerle el ministerio para que se entienda que tanto la cultura, el deporte, el turismo, el emprendimiento, las economías o las empresas B, la economía naranja de la que tanto se habla, todas están en el mismo rango jerárquico y que el deporte por fin tenga ese avance que hemos querido en Colombia. ¿Y cómo se imagina usted que sería un ministerio del deporte en el gobierno de Iván Duque? Pues esperamos que ese proyecto de ley llegue a buen término en la próxima legislatura. Me imagino que... Ya hay un anteproyecto preparado. Ya hay un anteproyecto, está casi listo. O sea, esto es con el acelerador puesto. Esto es con el acelerador, sí, ya está listo. Para que pronto arranca la legislatura y presentan el proyecto de ministerio del deporte. Así es, así es. Y se lo imagina uno un ente muy blando, poco burocrático, de mucha acción, de mucho ejercicio en las regiones. Entonces, reitero, aquí lo importante es poder llegar a los colegios de las regiones, poder llegar a esas universidades que necesitan más apoyo deportivo y hacer el gran programa nacional parecido a ser pilo paga, pero que podría denominarse ser deportista cuenta. Ser deportista cuenta, un sistema de estímulo. Un sistema de estímulo y de becas a nivel escolar y a nivel universitario que catapulte el alto rendimiento y la práctica del deporte. Hablemos de la plata para el deporte. En muchos países la filantropía hacia el deporte tiene unos tratamientos favorables. A las empresas les gusta apoyar deportistas porque, aparte de que su marca queda bien puesta, genera unos beneficios tributarios. Aquí se encontró una fórmula a partir de grabar en el sector de la telefonía para conseguir unos recursos para el deporte. ¿Qué hay de la plata del deporte? Bueno, actualmente el presupuesto del deporte es el punto 23% del presupuesto nacional, lo cual es insuficiente, pero tampoco podemos pedir milagros. Por eso una de las alternativas es que la empresa privada y las universidades se monten en el proyecto de la financiación del deporte. Como bien lo decía el doctor Juan, es importantísimo premiar a aquellas empresas que ayudan a los deportistas, que ayudan a las universidades. Y todo se puede hacer de la mano, creando incentivos tributarios. Por supuesto, la imagen que le da a un deportista, bien sea a las marcas o a las universidades, pues es invaluable. Hoy para la Sergio es el presidente de la República. Pero qué chévere sería, por ejemplo, ver como sucede en España, digamos en la Universidad de Murcia, que muchos de sus egresados son medalla de oro de los Juegos Olímpicos. Yo creo que hay muchas tareas que hay que hacer frente a la empresa privada y frente a las universidades, convocar a los rectores para que se pongan la mano en el corazón y digan, mire, tan importante es la academia como los deportistas. Y en eso estamos claros que sí le vamos a pedir plata al gobierno para que ayude en su presupuesto, pero la empresa privada juega un rol fundamental. Y obviamente una práctica rigurosa y además estimulante del deporte en una universidad le cambia el rostro. Vamos a hablar, digamos, en primera persona de la casa. Qué emocionante que es ver a nuestras chicas de la selección de fútbol femenino ganándose trofeos y ganándose premios y generan un efecto virtuoso dentro de la universidad. Sí, absolutamente. Y es que el modelo que se planteó en la universidad fue el de becas universitarias para estas niñas. Ellas supieron valorarlo de la manera que es y pues no en vano han ganado 10 títulos universitarios de fútbol. Entonces las cosas se dan y genera una autorresponsabilidad en el deportista fenomenal. En los minutos finales, la forma como un país se prepara para Juegos Olímpicos y para los distintos eventos del calendario olímpico es determinante para que en la tabla de medallería les vaya bien. A los deportistas de alto rendimiento, el programa casi que uno a uno con los talentos deportivos. Usted mismo es deportista de alto rendimiento. Fui, fui, ya estoy. Bueno, pero sí, sí, claro. Fue deportista de alto rendimiento. ¿Qué hacer para que a Colombia, que le ha ido mejor en los últimos olímpicos, se le mejore su desempeño? Definitivamente hay un concepto que lo manejan muchas personas mejor que yo, pero la curva de rendimiento, se denomina eso, es manejar los tiempos de los deportistas a medida que va llegando la competencia, para que no lleguen sobreentrenados o con poco entrenamiento. Es como una hora. ¿Y si se puede estar sobreentrenado? Absolutamente. O sobrefatigado mentalmente, que es lo otro que le pasa a los jugadores. Cuando uno llega a los olímpicos, lo que busca es que la curva de rendimiento de los deportistas esté en la cresta de la ola. No ni muy abajo, ni antes. Porque eso lo que genera es que cuando el deportista llega completamente armónico a la competencia, está listo mentalmente y físicamente. ¿Por qué no hemos logrado que el patinaje sea un deporte olímpico? Ahí nos mejoraría mucho el desempeño en las tablas. Eso, el squash, por ejemplo, también podría ayudar mucho. Es un tema más de lobby, es un tema más de política del deporte, que en sí la práctica del deporte en sí mismo. Porque hay unas... ¿Hay patinaje en todo el mundo? Absolutamente. Hay un requisito de número de países, hay un requisito también de cuántas personas en los medios de comunicación observan el deporte, pero al final se reduce a la política del deporte. Y nosotros creo que debemos hacer un gran esfuerzo para que el patinaje se convierta, entre otros, deporte olímpico. Y ese es un propósito también, digamos, de las tareas pendientes durante el gobierno de Iván Duque en el sector del deporte. Conseguir que el patinaje entre en los deportes... Así es. ¿En los deportes olímpicos? Es una tarea que tenemos, no depende exclusivamente de nosotros, pero es una tarea que se puede hacer para llevarla a buen término definitivamente. Doctor Lucena, una pregunta final que tiene que ver con nuestras glorias deportivas. Los grandes jugadores de hoy están en equipos que les pagan muy bien, son personas que alcanzan incluso enormes fortunas, pero tenemos muchas de nuestras glorias deportivas de otras épocas en muy mala situación, pasando hambre. Uno cada rato ve que un gran boxeador murió muerto de hambre, sin un centavo, abandonado. ¿Qué hacer para que todos ellos, todos los que hicieron grande el deporte colombiano en otras épocas reciban la gratitud de nuestra sociedad? Muy buena la pregunta. Parte del tema de la economía naranja es fomentar la creatividad y la experiencia de las personas. Nosotros hemos visto en las grandes glorias, y una de las cosas que queremos fomentar desde el deporte en Colombia, es que toda esa experiencia que ellos tienen y esa capacidad creativa la utilicen en el emprendimiento. Y es ayudarles, independientemente del deporte que hayan practicado, a generar empresas en sus últimos años de vida, o los que no están en sus últimos años de vida, simplemente a que generen nuevos proyectos empresariales de la mano con las universidades y con el sector privado. Pues resulta muy alentador y muy esperanzador esto que oímos frente al deporte, el deporte en el gobierno de Iván Duque. Le agradecemos mucho al señor decano de la escuela de la cual salió egresado el presidente de la República que nos haya acompañado hoy. Gracias, Juan, a ti y a todos los televidentes, gracias por este espacio. A ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Sigan con Red Más Noticias.